Platíqueme, ¿la composición a usted también se le ha dado de alguna manera o se dedica solamente al gorgorito, a cantar? No, mira, gracias a Dios, pues también se me dio la inspiración. Digo, ya la gente será la que apruebe, ¿no? Bendito sea Dios, ya el año que entra salen varios temas míos cantados por, va a ser sorpresa, por varias gentes que han creído en mí y que yo soy muy contenta, muy, muy contenta. Aparte escribo, acabo de terminar de escribir una serie de televisión con un gran escritor, Paquito, mi amigo, mi amor, que lo quiero mucho. A su papá le encantaba brindar, era como incluso parte de la inspiración y, o sea, es más, instituyó casi, yo creo que al mexicano ya lo traemos en el ADN, esta situación de que es casi como para olvidar las penas, para festejar, para conquistar, pues una buena copa. ¿Usted cómo se lleva con el alcohol? ¿Le cae bien? ¿Le cae mal? ¿De qué me estás hablando? No sabe de lo que el diablo. Pues de repente estamos y tomamos un mezcalito, un tequilita o un whisky. Como buena mexicana. No, 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 pues a ver cuándo nos echamos unas para terminar así, pero llorando de felicidad o de desengaño, qué sé yo, usted ha sufrido, comadre, en cuestiones del amor y que haya en algún momento puesto una de las rolas de su padre y que le llegue el sentimiento así desde lo que viene siendo el tuétano. Híjole, pues ahí te va. Cuando yo me separé, el día que firmé el divorcio, pues yo llegué a casa de una amiga, porque me dijo vente para acá y casi casi todos querían festejar, ¿no? Digo, ya era el momento, ya se venía la separación, ya no había nada que hacer, pero simplemente no era algo padre, algo que tú habías planeado para que fuera para toda la vida, pues tampoco estaba padre decir, ay, ya se acabó y así, ¿no? Sí, era un duelo a fin de cuentas. Era un duelo, entonces de repente yo le dije a mi amiga, si me dejas sola un momento, en lo que asimilo este momento, y pues luego ya platicamos, ¿no? Entonces en eso, de verdad no te miento, yo me voy y pongo un CD de mi papá, el de las 100 clásicas, se lo recomiendo mucho. Yo pongo el CD y yo le pongo y le digo, papito, tú sí sabrías qué decirme en este momento. Y se brincó el CD hasta una canción que dice, alza tu cara de rosa, no porque estés derrotada, te humilles el alma pensando en su amor. Vamos a darnos la mano, somos dos viejos amigos que estando vencidos, creemos en Dios. Ay, qué bonito, me gusta mucho. Le juro que hasta se me erizó así de veras la piel, qué mensaje, ¿no? No, y tienes unas historias bien bonitas, Marta, la verdad es que yo he tenido la oportunidad y la dicha de convivir mucho tiempo contigo y de escucharlas que digo, guau, qué bendición tan grande. Sin duda una señal de que se hizo presente en ese momento. Siempre está conmigo. ¿En lo cotidiano de qué manera usted tiene esos encuentros con la esencia de su padre? Mira, siempre está conmigo. Cuando en Garibaldi, de verdad, cuando en Garibaldi en 1999 me hicieron la reina de los mariachis de Garibaldi, estaba, ya ahorita está muy cambiado, pero estaba el escenario, estaba el atril de la Virgen, digo, el atril no, el altar de la Virgen, lleno de flores, la Virgen de Santa Cecilia, que es a la que festejan los músicos el día 22 de noviembre. Y yo estaba ya para entrar a escena, ya para subir, ya estaba yo arriba ahí. Y entonces yo volteé a ver a la Virgen para persinarme y te juro que yo vi ahí a mi papá, yo lo vi así, como diciendo, eso querías, aquí está tu fiesta. Yo termino de cantar y la coronación y todo, baja mi hermana a la carpa, mi hermana Lupita, me abraza, me besa y me dice, ¿viste a mi papá? Y yo le digo todavía, ¿dónde estaba? Junto a la Virgen, ahí parado. Y todavía yo, ¿y cómo estaba vestido? Te lo juro, con el pantalón de charro, igual que yo lo vi. Pero no contenta con eso, todavía, ¿quién sabe cómo se cuela una señora del público y se mete a la carpa y me entrega su teléfono? Pero pues esa noche lo perdí y me abraza y me dice, esta noche el espíritu de José Alfredo inundó Garibaldi. Y además junto a la Virgen se veía hermoso. Y yo dije, fuimos tres personas, no creo estar equivocada, el rey está y siempre está. Sin duda nos está acompañando en esta entrevista. Sí, vamos a ser el rey. Gracias a todos, están igual inspirados, igual, porque de verdad es tanto el cariño que le tiene el pueblo mexicano y de tantos países que se portó tan bien y aportó tanto que yo creo que Diosito sí le da ese chance de que baje y que conviva con nosotros, ¿no? Yo te voy a comentar algo. Cuando mi papito ya estaba en el hospital, a mi hermano José Antonio le dijo, le dijo, tú con tus hermanos y únanse, José Antonio, José Alfredo y José Alfredo. Me dice, y de las niñas no te preocupes, que a ellas siempre las voy a cuidar yo. Y pues ya ni modo, papá. Ok, padre, muchas gracias. Pues en honor a su padre y para recordarlo con esta canción tan legendaria, la del rey, pues echemos eso y para cerrarle, ¿cómo ve? Venga. A ver, va. Los tres. Los tres. Ah, ok. Una, dos, tres. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo haciendo esto. La reina es el rey. ¡Bravo! Continuamos con más aquí en Cambiando Mentes desde el Mexicano. Les mandamos un beso a todo México y todo el mundo. Y que viva México. Y arriba México. Y que viva el rey. ¡Eso! Al regresar... México lindo y querido, si fueron ecos.